Y bueno, mientras tanto, en otra área de la noticia se reporta que el gobierno británico está emitiendo un ultimátum a la directiva del Aeropuerto Internacional de Hydro debido a las interrupciones del servicio de transporte aéreo que se ha registrado en los últimos meses. En ese sentido, se le está exigiendo que presente un plan de recuperación y de capacidad que sea viable y creíble. A continuación, los detalles de esta noticia. El gobierno británico emitió un ultimato a los directivos de Hydro pidiendo que proporcionen un plan para resolver los problemas de personal en el aeropuerto, según se informó. En este sentido, se le pidió al director general de Hydro, John Holland Kaye, que asegure que el aeropuerto tiene suficientes trabajadores para el control de seguridad y ayuda a los pasajeros discapacitados. Esto según una carta del director general de aviación marítima y de seguridad del Departamento de Transporte, en conjunto con la Autoridad de Aviación Civil. También se le está pidiendo al jefe del aeropuerto que informe sobre un plan de recuperación de capacidad creíble y resistente para los próximos seis meses. En este sentido, la carta dirigida a la directiva de Hydro se le señala que tanto el aeropuerto como las aerolíneas que utilizan ese puerto deben estar seguros y es necesario que se asegure tener un plan que pueda ofrecer una experiencia positiva a los pasajeros al permitir que viaje el mayor número posible de personas sin demasiadas interrupciones y colas y, en particular, para evitar un número significativo de cancelaciones con poca antelación y el mismo día. Al gobierno le preocupa que los planes de recuperación actual no estén dando resultados. El ultimato se produce cuando Emirates desafió la demanda de Hydro de que las aerolíneas reduzcan los vuelos de verano diciendo que continuaría operando su horario planificado y acusando al aeropuerto de Londres de fomentar una situación caótica. La aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos dijo que la solicitud del aeropuerto realizada en un intento por aliviar la interrupción de viajes era totalmente irrazonable e inaceptable. En una declaración abrazadora, la aerolínea señaló con el dedo la incompetencia y la falta de acción de la gerencia de Hydro al no prepararse para el repunte de los vuelos después de que se levantaron las restricciones de viaje por coronavirus. Esta situación se dio luego de que Hydro anunció el martes pasado que limitaba el número de pasajeros diarios a 100 mil durante el verano y le decía a las aerolíneas que dejaran de vender boletos para la temporada alta. La medida fue diseñada para evitar que se repitieran las escenas caóticas en los aeropuertos de todo el país en Semana Santa y en mitad de periodo en mayo y junio, causadas por la creciente demanda de viajes en momentos de escasez de personal. Al disculparse a los afectados, Hydro dijo el martes que el límite de pasajeros significaría que algunos vuelos de verano se trasladarían a otro día o a aeropuertos o se cancelaran por completo.